Que te quede claro, emprender es la profesión más solitaria del mundo. Nadie le importa si tu idea que tienes es buena o mala. A nadie le importa si las ventas van creciendo o mal, o si la utilidad ha mejorado en el último año. Ser emprendedor implica el nivel de responsabilidad máximo. Tú eres el único que eres responsable de esos resultados. Y eso tiene una característica indiscutible de fondo. Los únicos que tienen la capacidad de ser emprendedores se saben automotivar. No es tu mamá, tu papá, tus amigos que están atrás pidiéndote algo. Eres tú solo el que puede dar ese resultado. Y los mejores emprendedores todos los días se despiertan motivándose aún más. Tienen una vitalidad interna, algo que los mueve hacia adelante. Si no tienes ese fuego interno, jamás podrás ser emprendedor. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para motivarte? La motivación no está allá afuera, está dentro de ti. La motivación no está allá afuera. 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 La motivación no está allá afuera.